Breves informativas a la hora El gobierno tiene que dar explicaciones de lo que sucede en las Fuerzas Armadas, de lo contrario la ciudadanía pedirá la intervención de la institución, teniendo como aval los Twitter del embajador de Estados Unidos. La ciudadanía está a la expectativa de lo que pasa, no solamente con el capitán Rodríguez, sino que con las Fuerzas Armadas, porque ya hay una especie de apreciación de que hay conflictos serios en las Fuerzas Armadas y que está penetrada por estos grupos irregulares. Y yo escuché al embajador o también en un Twitter de que estaba contento con ese papel de las Fuerzas Armadas y especialmente con don Juan Orlando Hernández. Dicen, vamos avanzando, vamos a ir trabajando y de repente es que no pasa nada. Más de 35.000 quintales de frijoles ha adquirido el Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola de los Productores Nacionales, asegurando el abastecimiento para los próximos meses. Pues en lo que va de septiembre a la fecha hemos comprado ya 35.000 quintales aproximadamente y todavía no se termina la compra. Seguramente llegaremos a finales de octubre, principio de noviembre, todavía comprando. Ha sido una muy buena cosecha de primera. La visita de la FAO tiene como objetivo ver cómo se apoya a Honduras, ya que ostenta a la vicepresidencia, desde un aspecto de revisión de su norma, de sus reglamentos para modernizarlos, para adecuarlos a los tiempos presentes. Y por otro lado, pues brindar capacitaciones técnicas en aspectos de información de mercados, control y almacenamiento, verificación de calidad, modernizar todos los conceptos y los conocimientos que el personal ya tiene. La esposa del capitán Rodríguez solicitó asilo político a países europeos, ya que asegura que ya se contrató gatilleros contra su familia. Pues hablar con la representante, de verdad, de la OEA, de Derechos Humanos, y para ver si nos pueden también brindar asilo político. O sea, vamos a ir a las organizaciones, a toda la gente competente para pedir asilo político, porque realmente nosotros tenemos temor por la vida de nosotros. El gobierno ordena congelamiento de precios al cartón de huevos. Resumen informativo a la hora. Les detachó Mariel Arteaga. ¡Gracias!